Dime los pies, señor Digan lo que digan, me respetan aunque me odien Acerca lo mío es real, lo tuyo es feca Síganme tirando mierda desde su caleta Yo sé que los perros ladran cuando quieren su galleta Digan lo que digan, me respetan aunque me odien Acerca lo mío es real, lo tuyo es feca Síganme tirando mierda desde su caleta Yo sé que los perros ladran cuando quieren su galleta Las palabras salen solas, casi nunca ando forzando Lo que saben, saben, no me hace falta estarlo contando Tuve amigos que se cambiaron de bando También gente que ignoraba, pero ahora la están mamando Cargo con el peso de ser el más duro sin temor Lo digo con honor, yo soy el maestro abusador Lo que digo es lo respalda mi interior Cada barra que sale va mejor que la anterior ¿Qué te pasa perro? Estás asustado Deja que te agarren porque si te chapo quedas destrozado Me han contado que eres gilipaniqueado Por la calle, o sea, diciendo mi nombre como el más pesado Estoy afín con un armamento desde Singapur De chiclayo para el monte y para el sur Con mil letras y tu cráneo, un caldón Esto es momentáneo, pero este momento dale un tour Digan lo que digan, me respetan aunque me odien Acerca, lo mío es real, lo tuyo es feca Síganme tirando mierda desde su caleta Yo sé que los perros ladran cuando quieren su galleta El loco que le mete mano a este movimiento Parezco artista, pero soy violento Trapero, baladista, rockero, cumbiambero En este negocio bailo, como se mueve el dinero Cash cash money 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 Cash cash money 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 Fly fly Pearson Son 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 Son